Vive dichosa debajo de los laureles Tú que te cubres con ramitas de hojas verdes Te di mi amor para que de mí te acuerdes Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que portes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía pades Soy huerfanito y esta suerte me tocó Quiero que vayas a mi jardín a pasearte Para que portes una flor que más te agrade Pero juré que en el mundo no tenía pades Soy huerfanito y esta suerte me tocó ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!